Esto se llama Vuelve a... ...yendo hoy por ti. Encuentros que tengo, no entiendo que dejáramos de vernos... ...buscando mil besos, que no besamos los besos... ...yendo a que te va a morir. ¡Vámonos! Y desesperándote, te he buscado en eso... ...yendo de en esas ll rumen y sanguina. ¡Volverá! ¡Ya lo duro que volverá! ¡Busco y bajame a la chincada! ¡Volverá! ¡Volverá! Pueswhite y ver no. ¡Las una mirada! En el camino, en el tiempo, y siento que tú harás lo que quiero Mi niña, mi sueño, mi fuerza que no tengo Y que sigo sintiando hoy por fin En el camino, en el camino, en el camino, y siento que tú harás lo que quiero Mi niña, mi sueño, mi sueño, mi sueño, mi sueño, mi sueño Mi niña, mi sueño, mi sueño, mi sueño, mi sueño, mi sueño Y volverá, se jura que volverá Mi pasillo, se pierda, te he hecho de menos Si tú quieres seguro ¡Voy en ella!